Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muevete Que si te lo metes pa' recordar Bueno, vas a estar en la misma manera Así que dices hola al vlog ¿Qué estás haciendo? No haces nada para Miss Ben Un chico Hola chicos, hoy es el primer día de Una semana como de espíritu Y nos vestimos así como Diferentes cosas cada día y hoy es como Mix and Match Aquí So hey guys, hoy es el día número 2 Nos vamos a vestir Nos estamos vistiendo de Outer Space Es como el espacio Hanna se puso, ahorita les voy a enseñar fotos Y voy a tomar un video de nuestra app Pero ya, miren mi Rillito, mis estrellitas Y mis chunguitos Bueno, yo vlogo Bueno, yo vlogo esto por 3 segundos Y luego no me gusta Entonces, en noche Nos vamos a tomar fotos Y les voy a enseñar el fit You look so cute, to be honest Mis chunguitos Miren a Dios, oye, me guiño Ohhhh Nevermind Porque el otro día, grabé un video De mi maquillaje de la escuela Y se arruinó todo ¿Sabes por qué? Por eso no he posteado video Pero mañana voy a grabar Pero como se arruinó Ok, pasa Esto es solo así Esto es así Siempre se apaga la cámara y así Vámonos 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 Tercera hora juntas Es Chemistry Química Química Hasta ahorita esta fácil Ya Pero va a ser fácil Es regular Es going to be easy Hey Colby Hola Daniel So hey guys, este es el outfit Todo de negro Mis zapatos son sparkly Y ahora, les voy a enseñar donde vale Wait Can you zoom out? And yeah Here, come here Let's be in the mirror together Wait, I'm going to show them the decoration This is our Romeo Say hi to my vlog Hello Who is that? You're on the vlog Oh hey So hey guys, it's Debbie Hi Hi Yeah We're just chillin Yeah So hey guys, vamos a nuestra A nuestra assembly Oyes Día vaquero So, ahorita les enseño mi outfit Y voy a poner fotos de que me tomé Y las voy a poner en el video Para que lo vean So yeah We're on the way guys It's the first assembly Oh wait There's people Oh well, that's fine You're right You're right Thank you so much My name is the police Make it up Hey guys Take that Rewind it back Don't worry about the boys to make up Where are you going? See a team Hi vlog Hi vlog What's up? We're at the pep rally We're doing amazing things We're doing amazing things You wanna be in the vlog? Hi vlog It's late We're gonna get this job tonight And it's gonna happen I'm producing it I'm speaking it to existence So let's help Let's help If you don't win, don't do this Hey vlog We're in Yeah Thank you Thank you Oh my god My hair's not really straight But wait But wait Anyway So hey guys Let's get into these outfits For the day I want My hair is really flat My hair is really nice I'm basically just like this You have it on my channel And this is real hair But She's really weird I'm wearing a white shirt and a plain old My hair is black My hair is black My hat My shorts And my My cintos No me falco y mis motas Estas son mis tiempos Oh, y estas tiendas Por favor, por favor Por favor, por favor Y me puse estas tiendas Nos pusimos glitter Y me puse Pero, no, no, no Y yo No es así O qué es Me puse Oh, no Unos 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 Y y Unos Unos No me dicen nada que pasa que ya no te veo No me dicen nada que pasa que ya no te veo No me dicen nada que pasa que ya no te veo Ok, ok ¡Me veo! Chicos, está lloviendo No es malo Pero... Me siento mal Y yo también, no sé por qué Pero es que no, no podíamos no venir Like, esto es un gran juego Pero, ¿cómo te sientes? Como que... Just, como... Ya, como... Estoy cansada Creo que vamos a perder Pero... ¡Ah! Estamos aquí en la lluvia Y, ¿sabes qué? El fútbol conquistó todo Así que estamos aquí, vamos fuerte ¿No? Sí, lo hace Solo no es una fan de fútbol Así que... No, no es donations No, no, no es donations No, no es сторону No, no, no es negotiation Me veo con un perro mojado Me veo con un perro mojado ¿Cómo estás estás haciendo? D otro día Sue Vamos a dejar D otro día ¡Hola chicos, es hora de half time! ¡Estamos empatados! Me encanta, ¿verdad? Estamos en el juego, estamos bien empatados Estamos cansados ¡Suscríbete al canal! Y yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su final, todo es pira, tú eres pasado y el pasado nunca vira, arrancamos